Computing, en colaboración con Unisys, ha organizado un encuentro en el restaurante Azurmendi, en la localidad de Larrabechu, próxima a Bilbao, en el que CIOs de la Administración Pública de Asturias, País Vasco y Navarra han abordado su problemática en torno al puesto de trabajo. En este sentido, Marcos Cotrina, responsable de puesto de trabajo de Unisys, explica la propuesta de su compañía, llamada Workspace as a Service, un modelo tecnológico encaminado a definir una estrategia de escritorio y ofrecer un catálogo de servicios para agilizar el despliegue de aplicaciones en cualquier tipo de dispositivo. Hoy en día lo que estamos viendo es que el puesto de trabajo ha cambiado de forma radical. Antes yo tenía mi mesa, tenía un escritorio físico y era con el que trabajaba. Hoy en día el entorno de trabajo ha cambiado radicalmente. Tengo ese mismo puesto físico, pero también tengo un escritorio virtual, tengo un tablet, tengo un teléfono y tengo dispositivos en casa que también me permiten acceder a mis servicios y contenidos. Vemos que esta evolución contempla un cambio en el paradigma que se encuentra en el día en las empresas y que ellas necesitan poder adaptarse a estos nuevos tiempos y esto no está siendo un cambio fácil en los últimos diez años. Con este nuevo paradigma los usuarios lo que ven es que en su casa con un dispositivo que pueden comprar en un supermercado acceden a aplicaciones, servicios y recursos de forma simple y casi inmediata. Yo voy a mi market de aplicaciones, solicito una aplicación para mi móvil y en un instante lo tengo ya distribuido en mi puesto de trabajo. Cuando llego a la oficina con tecnología que ha requerido inversión de millones de euros me encuentro con procedimientos que ralentizan ese proceso simple para el cual el usuario no tiene una sensación o no tiene una muy buena experiencia de usuario frente a lo que se encuentra en casa. Unisys pretende adaptarse a ese nuevo paradigma en el cual el puesto de trabajo ya no solamente se limita al escritorio físico que tengo en mi propia mesa, sino que tenemos escritorios virtuales, tablets, teléfonos e incluso nuestros propios dispositivos personales en casa. La idea es poder tener esa misma experiencia de usuario que tengo yo en mi casa con productos simples y baratos con la tecnología e inversión que ha realizado la compañía. De tal manera que la tecnología se convierte en un medio, no en un fin. El fin siempre tiene que ser poder proveer servicios de la forma más eficiente posible y ayudar a la compañía en sus objetivos financieros y de negocio. Unisys simplemente intenta coger toda esa inversión que ha realizado la compañía, ponerla en valor y adaptarla a los nuevos modelos de negocio y los nuevos modelos de entorno de trabajo del usuario. La idea al final es muy simple. Un usuario puede acceder a todos sus servicios y recursos que requiera desde cualquier sitio, desde cualquier lugar y en cualquier momento.